Música Amigos viajeros, los invito ahora a que visitemos muy cerquita del Manzano Histórico se encuentra este emprendimiento que va a empezar por un recorrido para conocer cómo es un verdadero secadero de jamón y va a terminar con un deleite gastronómico. Vamos, vengan conmigo que vamos a visitar el secadero Los Camilos. Música Amigos viajeros, buenos días, bienvenidos al secadero de jamones Los Camilos, un frigorífico donde hacemos todas mercaderías artesanales como el jamón que es nuestra especialidad y hemos venido a secar nuestros jamones aquí en la montaña, en el Manzano Histórico, un lugar turístico muy bueno de la zona, la cual nos ha dado muy buenos resultados en la maduración del jamón, en el tiempo que se le da, en lograr con la maduración esta poderle sacar la sal, que es algo de lo más importante que hemos logrado. Este jamón se hace como se hizo toda la vida, en sal, primero lo tenemos en sal, en nuestras cámaras, una vez que está salado el jamón, lo traemos al secadero. Esto es un secadero a donde se le da de un año a un año y medio de estacionamiento para lograr la maduración que nosotros tenemos acá. Bueno, ustedes se preguntarán por qué esto en la montaña y por qué tan lejos, porque nosotros necesitamos de buena temperatura, la temperatura más vale baja, del viento de nuestra montaña y también de la poca humedad que no es muy beneficioso para el jamón. Nosotros lo que hemos logrado acá es una maduración excelente, en el cual no hay peligros de plaga de acuerdo al emplume que tiene el producto. Esto es muy complicado lograrlo ahora en nuestra zona por el problema de las temperaturas que son tan variables. Este color de esta maduración es la que sería un emplume, el que permite que el jamón madure de adentro hacia afuera, esté protegido de cualquier plaga y sacamos un jamón con muy buen color que enseguida vamos a mostrar y vamos a devuestar. Para saber el estado del jamón, su madurez, tenemos este calador que es una cosa que no tiene porosidad, que no tiene olor, esto se introduce entre cuero y carne, de esta forma, y acá podemos tomar el aroma del jamón, si realmente está bueno o está malo. Un jamón, nosotros lo tenemos un tiempo en sal, en sal común, esto no está inyectado en salmuera ni nada, y nosotros le damos, tratamos de darle de un año, sí o sí, a un año y medio de la maduración para tener un jamón con su buen aroma, con su buen gusto, porque el jamón no es, es aroma, es lo que tiene que tener, que usted lo pruebe, que usted se lo lleve a su boca y el jamón le quede el gusto, es una cosa hecha en sal que tiene que tener un gusto dulzón, es en la preparación de un buen jamón, que es lo que nosotros hemos logrado en esta zona, con esta maduración tan buena, y con ese tiempo que le estamos dando. Nosotros ya sabemos cómo se hace un buen jamón, ahora vamos a tomar un jamón, un jamón con un año, un año y medio, que es este que tenemos acá, y lo vamos a ir a degustar, ¿qué le parece chicos? Primero, para saber cómo es un buen jamón, tenemos que ver que el cerdo tenga un buen músculo, comprar un cerdo, si es posible que sea de campo, o un cerdo que esté siempre bien alimentado, y apoyado en sus jamones, cosas que tengan muy buen músculo, para que salga un jamón bien firme, bien completo, y para no escaparle a un buen jamón, cómpreselo a los Camilos. Lo importante, una vez que uno tiene un muy buen jamón, bien maduro, es saberlo cortar, es comerlo bien fino, como se hacen en los reyes del jamón, que son los españoles, que se llama cortarlos en virutas, cosa que el jamón se deshace en la boca, o decimos nosotros, ¿cómo un jamón se va a deshacer en la boca? ¿y qué? Cortamos unos pedazos de... inmensos, imposibles, pero cuando uno lo corta en virutas, un jamón muy maduro, logramos esto, que el sabor quede en la boca, ese gusto dulzón, que yo les digo, de una cosa salada. Bueno, amigos viajeros, no se olviden, cuando anden por el Valle de Uco, lo esperamos en el Manzano Histórico, en Frigorífico Los Camilos, así degustamos de un buen jamón.